Horóscopo de Scorpio para hoy, 12 de noviembre. Scorpio te esperan novedades en el trabajo y en la economía, pero son positivas. En el día de hoy harás las cosas a tu manera y todo te funcionará muy bien. Deberías escuchar los consejos de tu familia sobre el dinero, te conviene. No presumas mucho de dinero en este día, te podrías llevar un disgusto. Entrarás en contacto con la familia y lo pasarás muy bien con los más pequeños. Podrías sentar las bases para los proyectos de futuro, tienes decisión. No prestes atención a los comentarios malintencionados que escuches hoy. La visita de alguien conocido o de alguien de tu familia te dará una gran alegría. En el terreno del amor, la maternidad está muy bien auspiciada, el momento es ideal para los embarazos. No te dejes influir por pensamientos hipocondríacos ni por síntomas ajenos. Tampoco es conveniente tomar decisiones delicadas bajo un estado de mucha euforia. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.